Bueno, aquí tenemos cuatro botellas de alcohol, espero que sea suficiente para tratar de hacer una lectura con un círculo de fuego. Estamos esperando las llaves para ingresar a la casa. ¿Qué pábulo le da a las leyendas que se hablan en torno a que en la casa pasan cosas extrañas y se oyen ruidos? ¿Usted, como hombre de Dios, qué opina de esas cosas? No son cosas que suceden y usted sabe que eso quedan muchas cosas grabadas. Puede ser que queden grabadas en las paredes o en las cosas vienen a desandar sus espíritus y cosas. Porque nosotros en los pueblos y en nuestras creencias, y no solamente es por creer así, pero eso tiene mucha verdad. Porque nosotros somos cuerpo y alma, tenemos un alma, un espíritu. Me está dando un poco de miedo ir esta noche. No, no, no. Hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Personalmente, me resistía a creer en maldiciones. Me costaba creer que nadie pueda condenar a una persona a padecer una tragedia tras otra por decreto de su simple voluntad. Y aún me costaba más creer que una maldición se pueda perpetuar, transmitir de generación en generación. Pero una estremecedora historia se fue desgranando ante mis ojos poco a poco y me condujo hasta este momento a decidirme a entrar completamente solo a este viejo caserón poco antes de las doce de la noche. Para averiguar si estos centenarios muros conservan los ecos de los dramáticos acontecimientos que aquí se vivieron. Tanto si crees en maldiciones como si no lo haces, te invito a que me acompañes. Tal vez juntos logremos descifrar los misterios de la maldición. ¡Suscríbete al canal!